Hoy de Anton Chekhov leeremos seis cuentos. En primer lugar, el feliz mortal, le sigue el sauce, el varón, el espejo torcido, ferias y por último, encuentro en primavera. Antes de dar comienzo a la lectura, una frase de Anton Chekhov. Sólo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus pensamientos y sentimientos. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El feliz mortal. Un cuento de Anton Chekhov. En la estación de Bollong, situada en la línea de ferrocarril de Nikolajewski, sale un tren de viajeros. En un vagón de fumadores de segunda clase y envueltas en el crepúsculo, dormitan unas cinco personas. Acaban de cenar y ahora, recostándose en el diván, se disponen a dormir. Reina el silencio. De pronto se abre la puerta y una alta y embarada figura, tocada con un sombrero rojizo y envuelta en un abrigo, de esa particular elegancia que caracteriza a los corresponsales de Ópera y a los de Julio Verne, penetra en el vagón. La figura se detiene en medio del vagón. Lanzar resoplidos y durante largo rato parece buscar con la mirada algo en los divanes. No, tampoco es este, más cuya. El diablo sable, ¿cuál será? Sencillamente abominable, no. No es este tampoco. Uno de los viajeros le mira fijamente y deja escapar un grito de alegría. —¡Iván! Es posible que sea usted. ¿Qué hace por aquí? El embarazo Iván se estremece. Fija una mirada vaga en el viajero y, al reconocerle, lanza a su vez una exclamación de contento. —¡Mmm! ¡Pior Petrovich! ¿Cuánto tiempo hace que no nos hemos visto y yo sin saber que usted iba en el mismo tren? ¿Qué hay? ¿Cómo le va? —Bastante bien, gracias. Solo he perdido mi vagón y no doy con la manera de encontrarlo. Idiota de mí. Merecería un palo. El embarazo Iván se tambalea y deja oír una risita. —¿Qué casos ocurren en la vida? —prosigue. Imagínese que después del segundo toque me bajé del tren a beber un coñac. Me lo bebí desde luego. Pero como faltaba mucho para la estación siguiente, pensé que no estaría de más beberme otra copa. Mientras lo pensaba y la bebía, sonó la tercera campanada. Hecho a correr como un loco y me subo de un salto al vacón que tenía delante. ¿No es verdad que estoy idiota? —¿No es verdad que estoy tonto? —Lo que se ve es que está usted un poco alegre. Siéntese y charleemos. —No, no, tengo que ir a buscar mi vagón. Adiós. —Cuidado. No vaya a caerse de la plataforma en la oscuridad. Más vale que se siente, ya encontrará su vagón cuando lleguemos a la estación próxima. Siéntese ahora. Iván, indeciso, se sienta frente a Peor Petrovich. Se le ve nervioso moviéndose como quien está sobre ascuas. —¿A dónde va usted? —pregunta Peor Petrovich. —Yo creo que al espacio. Tengo tal barullo en la cabeza que yo mismo no sé dónde voy. El destino me conduce y le sigo. Amigo mío, ¿ha visto usted alguna vez a un tonto feliz? —No, pues, míreme. Aquí lo tiene. Delante de usted tiene al más feliz de los mortales. ¿Así es? —¿No se me nota nada en la cara? —Desde luego. Se ve que está usted un poco... —Con seguridad tendré una terrible cara de tonto. Ah, qué lástima no tener un espejo para verme. Amiquito, me estoy atonteciendo por momentos. Palabra de honor. Figúrese que estoy en mi viaje de novios. ¿No me ve usted más hueco que un pavo, a que sí? —¿Usted? ¿Que se ha casado usted? —Hoy mismo, querido. Me casé y me vine directamente al tren. Las enhorabuenas y las preguntas de rigor se suceden. —Vaya, vaya, ríe Peor Petrovich. —¿Por eso va usted hecho un petrimetre? —Naturalmente, y para la ilusión, fuera más completa hasta me perfume. Estoy hundido en vanidad hasta el cuello. Eche fuera las preocupaciones, las cavilaciones, y solo me queda un sentimiento. Después de echar fuera las preocupaciones, el diablo sabe cómo habrá que llamarlo. Euforia del alma, quizá. Desde que nací no me había sentido nunca tan magníficamente. Iván Alexevich, cierra los ojos y mueve la cabeza. Figúreselo por sí mismo. Me iré ahora a mi vagón. Allí en el diván, junto a la ventanilla, está sentada una criatura que es para mí todo felicidad. Rubita, con una naricilla y unos deditos, almita mía, ángel mío, gorrioncito mío, fiorexa de mi alma, pues, y su piececito, Dios mío. Su piececito no es como, por ejemplo, los nuestros. Es una miniatura, hechicero, simbólico, siente unos ganas de cogerlo y de comérselo, pero bueno, usted no sabe nada de esto porque es un materialista y le da por analizarlo todo. ¿Que si esto? ¿Y que si lo otro? Ustedes los solteros tienen un corazón seco y nada más. Pero ya verá cuando se acordará de mí cuando se case. ¿Dónde está ahora Iván? Dirá. Lo dirá, sí. Yo ahora me iré a mi vagón, en el que, saboreando por anticipado, mi aparición me espera con impaciencia. Una sonrisa me saldrá al encuentro. Me sentaré junto a ella y le cogeré la barbilla, así, con los dedos. Iván. Iván, a Clexevis, sacude la cabeza y se ríe con risa dichosa. Después reclinaré mi cabeza en su hombro y la rodearé el talle con el brazo. Al detedor hay silencio y una poética media luz. En momento así, abrazaría uno a todo el mundo. Permítame que le abrace, Björk Petrovich. Hágalo, por favor. Ante la risa benévola de los viajeros, los amigos se abrazan y el feliz recién casado prosigue. Y para más idiotez, o, como dicen en las novelas, para que sea mayor la ilusión, se va uno al buffet y se bebe dos o tres copitas. Entonces por la cabeza y por el pecho le pasa a uno algo que ni en el cuento se podría describir. Entonces, aunque soy hombre modesto y significante, me parece sentirme sin fronteras, capaz de abarcar el mundo entero. Los viajeros contemplan al borrachito y feliz recién casado y, contagiado de su alegría, siente desvanecerse su sopor. Junto a Iván Alexevis hay ahora cinco oyentes en vez de uno. Él continúa agitándose, como si estuviera sentado sobre alfileres, mueve las manos y charla sin parar, ríe y hace reír a todos. Lo importante, señores, es no pensar. Al diablo todos los análisis. ¿Que uno tiene gana de beber? ¿Que beba sin meterse a filosofar, si es bueno o malo? Al diablo todas las filosofías y todas las psicologías. En ese momento, pasa por el vagón el revisor. Amigo mío, se dirige a el recién casado. Cuando llegue al vagón 209, busque a una dama que lleva un sombrero gris con un pájaro blanco y dígale que estoy aquí. A sus órdenes. Solo que este tren no lleva ningún vagón 209. Lleva el 219. Bueno, pues 219 es lo mismo. Así que dígale esto. Que su marido está sano y salvo. De repente, Iván se agarra la cabeza con las manos y gime. ¿Yo un marido? ¿Ella una señora? ¿De cuándo acá? Marido yo. Habría que dar de azotes y eres ya un marido. ¡Qué idiota, pues! ¿Y ella? Ayer era todavía una niña un gusanillo. No lo puede uno creer. ¡Qué extraño! Es hoy en día encontrar un hombre feliz el más fácil ver un elefante blanco, dice uno de los viajeros. ¿Y quién tiene la culpa? Dice Iván, extendiendo sus largos pies calzados de puntiagudos zapatos. Si ustedes no son felices, ustedes tienen la culpa, ni más ni menos, que se figuraban. El hombre es el creador de su propia felicidad. Si quiere usted ser feliz, lo será. Pero si no lo quiere usted y con astucia evita la felicidad. ¿Qué ocurrencia? ¿Y cómo es eso? Muy sencillamente, la naturaleza ha dispuesto que el hombre, al llegar a cierto periodo de su vida, ame. Pues bien, si te llega ese periodo, ama. Pero ustedes no escuchan a la naturaleza. Se pasan el tiempo esperando siempre algo. Además, la ley dice que todo individuo normal debe casarse. Fuera del matrimonio no hay felicidad. ¿Te ha llegado el tiempo oportuno? Pues cásate sin pensarlo más. Pero como ustedes no se casan y se pasan la vida esperando algo, además, las Escrituras dicen El vino alegra el corazón del hombre. Por tanto, si te encuentras bien, pero quieres encontrarte todavía mejor, vete al buffet y bebe. Lo importante es no cavilar y vivir. Eso es lo mejor. Usted dice que el hombre es el creador de su propia felicidad. Pero, ¿cómo diablos va a crearla si basta con que le dé un dolor de muelas o con que le toque en suerte una suegra atravesada para que se le vuelva la felicidad? Todo depende de la casualidad. Si a usted, señora, le ocurriera una catástrofe, cantaría otro cantar. ¡Qué tontería! Protesta el recién casado. Las catástrofes no ocurren más que una vez al año. En cuanto a la casualidad, tampoco le tengo miedo porque no hay motivo para que sobrevenga. Las casualidades son muy poco frecuentes. ¡Al diablo con ellas! No quiero siquiera nombrarlas bien. Me parece que estamos llegando a un apeadero. ¿Y a dónde va usted ahora? Preguntó Pior Petrovic. ¿A Moscú? ¿A algún sitio más hacia el sur? ¿Qué cosas tiene usted? Como yendo al norte voy a pararme en un sitio del sur. Pero Moscú no está en el norte. Ya lo sé. Pero dónde vamos ahora es a Petersburgo, dice Iván. ¡Por Dios! Si la dirección que llevamos es la de Moscú. ¿Cómo la de Moscú? Se asombra el recién casado. ¡Qué raro! ¿Para dónde tiene usted el billete? ¿Para Petersburgo? En ese caso le felicito. Se ha metido usted en otro tren. Se hace un silencio que dura medio minuto. El recién casado pasea su mirada vacía por los rostros de los presentes. Claro, claro, explica Pior Petrovic. Lo que ha pasado es que como en volón subió usted de un salto, después de beber el coñac, tomó un tren que iba en dirección contraria. Iván palidece. Se lleva las manos a la cabeza y empieza a recorrer el vagón a grandes pasos. ¡Soy un idiota! Se indina contra sí mismo. ¡Soy un canalla! ¡Que me lleve el diablo! ¿Y qué voy a hacer yo ahora? En el otro tren va mi mujer. Está sola esperándome. Se inquietará. ¡Soy un estúpido! El recién casado se desploma sobre el diván, contrayéndose convulsamente. Soy un desdichado, jime. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Vaya, vaya, le consuelan los viajeros. ¡Qué tontería! Telegrafía a su mujer e intente tomar un rápido. Así la alcanzará. Un rápido. Llora el recién casado. El creador de su propia felicidad. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para el rápido? Todo el dinero lo lleva mi mujer. Los viajeros, risueños, cambian unas palabras en voz baja, hacen una colecta y proveen de dinero al feliz mortal. Fin. El sauce. Un cuento de Anton Chekhov. ¿Quién de ustedes ha viajado por la carretera de Beate? Quien haya viajado recordará, sin duda, el molino de Andriyevskia, que se eleva solitario a la orilla del río Kosiavka. Un molino pequeño de dos piedras. Tiene más de cien años. Lleva muchísimo sin trabajar y, por consiguiente, no es de extrañar que parezca una viejecilla encorvada y harapienta, a punto de derrumbarse a cada instante. Verdaderamente, esta viejecilla hace tiempo que se hubiera desplomado no ser por el sostén que le ofrece, un viejo y ancho sauce, de tronco tan grueso que no lo abarcarían dos hombres. Su brillante follaje desciende al lecho y a la compuerta del molino, y hay hojas que se bañan en el agua y que alfombran el suelo. El sauce es también viejo y encorvado. Su nudoso y corvo tronco aparece afeado por un agujero grande y oscuro. Meta la mano en él, y se la embadurnará de miel. Abejas silvestres zumbarán alrededor de su cabeza y le aguijonearán. ¿Cuántos años tendrá el sauce? Argip, buen amigo suyo, afirma que la arbolera ya viejo cuando él, hacía de francés en casa del señor y de negro con la señora. Y todo ello fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. El sauce sirve de sostén a otra ruina, al anciano Argip que, sentado a su pie, se pasa el día pescando con caña de sol a sol. Argip es viejo y encorvado como el sauce, y su destentada boca recuerda el agujero del árbol. Pesca durante el día y, por la noche, sentado entre sus raíces, cabila. El viejo sauce y el viejo Argip cuchichean día y noche. Ambos han visto tantas cosas en su vida. ¡Oiganles! Hace treinta años, el día del Domingo de Ramos, es decir, en el santo del anciano sauce, el anciano Argip, sentado en su sitio de costumbre, estaba pescando y contemplando el paisaje de primavera. En derredor, como siempre, quietud. Sólo se oía el susurro de los dos viejos y el espaciado chapoteo de algún pez travieso. El anciano pescador esperaba la llegada del mediodía. A mediodía comenzaba a hacer la sopa. Cuando la sombra del sauce empezaba a separarse de la orilla opuesta, llegaba el mediodía. Argip adivinaba también la hora por el cascabeleo de la diligencia postal, que pasaba por la presa exactamente a las doce. También aquel domingo oyó a Argip el campanilleo. Dejando la caña a un lado, miró hacia la presa. La troica rebasó un montículo, descendió pendiente abajo y siguió a paso de peatón. El correo iba dormido. Al llegar a la presa, el carruaje se detuvo. Mucho tiempo llevaba a Argip sin sorprenderse. Pero esta vez fue grande su sorpresa. Sucedió algo extraordinario. El cochero miró a su alrededor. Se agitó nervioso. Quitó el pañuelo de la cara del correo y blandió una borra. El correo no se movió. Una mancha purpúrea cubrió su cabeza. El cochero bajó a tierra y, volteando el brazo, descargó otro golpe. Un minuto después, Argip oyó pasos a poca distancia. El cochero venía directamente hacia él. Su cara curtida estaba pálida y sus ojos miraban sin dirección determinada. Temblando como un azogado, corrió hacia el suce y, sin percatarse de la presencia de Argip, metió en el agujero del árbol la saca de correo, tras lo cual retornó al carruaje a toda prisa y, cosa extraña para Argip, se asestó un golpe a sí mismo en la sien. Después de ensangrentarse la cara, arreó los caballos. —¡Socorro, que me matan! —gritó. El eco repitió su grito, y la llamada de socorro siguió sonando largo rato en los oídos de Argip. Seis o siete días después se presentó en el juzgado. Los miembros de la comisión sacaron un plano del molino y de la presa, midieron la profundidad del río y, luego de almorzar a la sombra del sauce, se marcharon por donde habían venido. Mientras duró la inspección, Argip estuvo metido bajo la rueda tembloroso sin dejar de mirar la saca. Vio en ella sobres con cinco sellos. De día y de noche contemplaba aquellos sellos cavilando y el viejo sauce callaba de día y lloraba de noche. —¡Valiente tonto! —pensaba Argip, oyéndole llorar. Una semana más tarde, el anciano iba ya a camino de la ciudad llevando consigo la saca. —¿Dónde estás juzgado? —preguntó nada más entrar en la ciudad. Le indicaron una gran casa de color amarillo con una garita rayada a la puerta. Penetró. Y ya en el vestíbulo encontró a un señor de botones muy brillantes que fumaba en pipa y estaba echando una reprimenda al guarda. Argip se acercó y, temblando todo él, refirió al funcionario el episodio del viejo sauce. El funcionario cogió la saca, desató las correas, palideció y enrojeció. —¡Un momento! —dijo y corrió al interior. Allí le rodearon otros funcionarios. Carreras, nerviosismo, comentarios. A los diez minutos, el funcionario le trajo de nuevo la saca a Argip y le dijo —No es aquí donde tenías que ir, hermano. —¡Vete a la calle Nizaía y allí te dirán dónde está la policía, porque esta es la delegación de Hacienda! Argip se fue con la saca. —Pesa mucho menos —pensó. Se ha quedado en menos de la mitad. En la calle Nizaía le mostraron otro edificio amarillo con dos garitas. Argip entró. No había vestíbulo y las oficinas comenzaban en la misma escalera de entrada. El viejo se llegó a una mesa y contó a los escribientes la historia que le traía. Los escribientes le arrebataron la saca, le dieron muchos gritos y mandaron a buscar al jefe. Apareció un gordo bigotudo que, tras un breve interrogatorio, se apoderó de la saca y se encerró con ella en otra habitación. —¿Y dónde está el dinero? Se oyó decir en esta habitación al cabo de un instante. —La saca está vacía. Decidle al viejo que puede marcharse. O si no, será mejor detenerlo. Conducirle a presencia de Iván Markovic. No, no, que se vaya. Argip hizo una reverencia y se marchó. Al día siguiente los carasinos y las percas volvieron a ver su blanca barba. Era bien entrado el otoño. El anciano sentado en el lugar de costumbre estaba pescando. Tenía el semblante tan sombrío como el amarillento sauce. No le gustaba el otoño. Pero su rostro se ensombreció mucho más al ver a poca distancia al cochero que, sin reparar en él, se aproximó al sauce y metió la mano en el agujero. Las abejas húmedas y perezosas se arrastraron por su mano. Después de hurgar en el interior, el cochero palideció y al cabo de una hora sentado a la orilla miraba inconsciente al río. —¿Dónde está aquello? preguntó a Argip. Argip, al principio, guardó silencio y trató de esquivar al asesino, pero terminó compadeciéndose de él. —Se lo llevé a la policía, dijo. —Pero tú, tontuero, no temas. Al entregarlo declaré que lo había encontrado debajo del sauce. El cochero rugió y, dando un salto, se abalanzó contra Argip. estuvo pegándole mucho tiempo, le golpeó el viejo rostro y le pateó en el suelo, pero después de dar una tremenda paliza al anciano, se quedó a vivir con él en el molino. De día dormía o callaba si estaba despierto. De noche deambulaba junto a la presa, por la presa erraba la sombra del correo y conversaba con ella. Llegó la primavera sin que el cochero dejase de permanecer en silencio y de pasear por la presa. Una noche se le acercó el viejo. Déjate de tonterías y márchate, le dijo, y miró de suslayo la sombra del correo. La sombra repitió sus palabras y el sauce repitió lo mismo. No puedo, respondió el cochero. Me iría, pero me duelen las piernas y también el alma. El viejo le agarró del brazo y le llevó a la ciudad a la calle en Isaia, a la misma oficina donde él entregara la saca. El cochero cayó de rodillas ante el jefe y confesó su delito. El bigotudo se asombró. ¿Por qué quieres echarte tierra encima, imbécil? ¿Estás borracho? ¿O quieres que te metan el calabozo? Aquí se ha vuelto loco todo el mundo. ¡Qué canallas! No hacen más que enredar las cosas. El autor del crimen no ha sido hallado y se acabó. ¿Qué más quieres? ¡Largo de aquí! Cuando el viejo recordó la saca, el bigotudo soltó la carcajada y los escribientes se sorprendieron. Debían de tener mala memoria. Y el cochero no halló explicación de la calle ni saía. Tuvo que volverse junto al sauce. Para huir de los remordimientos hubo de buscar refugio en el agua enturbiando precisamente el lugar en que andaban las flotadores. Se ahogó nuestro cochero y ahora los dos viejos Argip y el sauce ven en la presa dos sombras. ¿No será con ellas con quienes cuchichean? Fin El barón Un cuento de Anton Chekhov Es un vejete pequeño y flaco de unos 60 años. Su cuello forma con la columna vertebral un ángulo obtuso que pronto será recto. Tiene un gran cabezón anguloso, ojos agrios, nariz de piña y papada lilácea. Por toda su cara se extiende un leve tinte azulino debido, quizá, a que los frascos de alcohol se guardan en un armario sin llave. Dicho sea de paso, además del alcohol de la empresa, el barón toma a veces champán. Lo suele encontrar en el fondo de las botellas y de los envases de los artistas que dejan en los camerinos. Los carrillos y las bolsas desde debajo de los ojos le tiemblan como trapos colgados al sol. Se le aprecia en la calva un ramalazo verdoso, reflejo del verde forro del gorro de orejeras que el barón lleva en la cabeza o cuelga en el estropeado mechero de gas tras el tercer bastidor. Su voz tiene el sonido de una cacerola cascada y su indumentaria. Si se ríe usted de su traje señal que no admite autoridad alguna, cosa que no le hace mucho honor, su chaqueta marrón sin botones, con los codos relucientes y el forro convertido en flecos es admirable. Se balancea sobre los escuálidos hombros del barrón como una percha quebrada, pero, ¿qué importa? Esa misma chaqueta cubrió en tiempos la genial figura del más famoso de los cómicos. El chaleco de terciopelo con flores azules tiene veinte orificios y un sinfín de manchas, mas no es posible tirarlo. Fue encontrado en la habitación donde se alojó el eximio Salvini. ¿Quién puede asegurar que no lo usó el propio trágico? Fue hallado al día siguiente de marcharse el artista gigante, por consiguiente, se podría hasta jurar que es auténtico. El lazo que ciñe y da calor al cuello del varón no es menos venerable y digno de alabanza aunque, por razones de higiene y de estética, valdría la pena cambiarlo por otro más sólido y menos pringoso. Pero está cortado de los restos de la gloriosa capa en que iba envuelto Ernesto Rossi cuando hablaba con las brujas durante la representación de Macbeth. Vilazo huele a sangre del rey Duncan solía decir el varón mientras trataba de despiojarlo. Ríanse cuanto quieran del pantalón a rayas que luce el varón. No perteneció nunca a ningún personaje aunque los actores bromean diciendo que ha sido hecho de una vela del barco que llevó a América a Sarah Bernard cuando la verdad es que se lo compró al acomodador número 16. En invierno y en verano el varón usa grandes chanclos de goma para no gastar las botas y para que sus piernas reumáticas no estén tan expuestas al viento que en corriente pasa por el suelo de la concha del apuntador. Se le puede ver en tres sitios en la caja en la concha del apuntador y en el camerino de actores fuera de estos tres lugares no existe ni es posible imaginárselo. En la caja pasa de noche y de día apunta los nombres de las personas que adquieren los palcos o juegan a las damas con el cajero. Este un viejo escrupuloso es el único ser viviente que oye al varón y que contesta sus preguntas. Metido en la concha el varón cumple su sagrada función de apuntador y se gana el pedazo de pan de cada día. La concha está pintada de blanco por fuera por dentro en cambio está llena de telarañas de grietas y de astillas y huele a humedad a pescado ahumado y alcohol. Durante los entreactos el varón acude al camerino de los actores los que no le conocen al entrar por primera vez se echan a reír y le aplauden tomándole por artista bravo estupendo exclaman qué disfraz más fenomenal hay que ver la cara que se ha puesto usted dónde ha encontrado un traje tan original pobre varón la gente no admite que él pueda tener fisionomía propia en el camerino se deleita contemplando las grandes estrellas y si no se trata de astros de primera magnitud se atreve incluso a intervenir en las conversaciones ajenas con numerosos comentarios nadie hace caso a sus observaciones porque todos están ya hartos de oírlas y porque huelen a rutina de modo que entran por un oído y salen por otro es generar la falta de contemplaciones con el varón si nuestro hombre molesta con sus zancadilleos le gritan váyase y asunto concluido si apunta demasiado bajo o demasiado alto le echan una reprimenta y le amenazan con una multa o con el despido es el blanco de la mayoría de las burlas y de los chistes de entre bastidores cada cual puede ensayar en él su ironía con la seguridad de no encontrar respuesta hace ya veinte años que le llaman el varón y a lo largo de estos cuatro lustros no ha protestado una sola vez contra el apodo se le puede obligar a copiar a mano un papel entero sin pagarle un céntimo todo lo aguanta cuando le pisan con pie sonríe azorado y pide perdón estoy seguro de que si alguien le da públicamente dos bofetadas en los rugosos carrillos no se le ocurrirá ir a quejarse a la policía arránquenle como hace poco hizo un pedazo de forro de su admirable llamada chaqueta se limitará a pestañear y enrojecer tanta es la fuerza de su miseria y de su resignación nadie le respeta mientras viva le aguantarán y cuando se muera se olvidarán de él a la media hora pobre criatura pero hubo sin embargo una época en que estuvo a punto de hacerse amigo y cofrade de personas a quienes veneraba y quería más que a su propia vida como no amar a hombres que a veces encamaban a Hamlet o a Franz Moore le faltó poco para ser artista y lo hubiera sido de no haber mediado una circunstancia pequeña pero funesta talento le sobraba deseó también en un principio tuvo hasta protectores pero lo que no tuvo fue audacia temía que ellas las cabezas de que estaban sembrados los cinco pisos del teatro de abajo arriba soltasen la carcajada y armasen un tumulto si él tenía el atrevimiento de salir a escena de ahí que palideciese enrojeciese y se quedase mudo de horror cada vez que le proponían debutar esperemos un poco respondía y estuvo esperando hasta que se hizo viejo se arruinó y tuvo que ir a parar y eso por influencias a la caseta del apuntador esto no le descorazonó ahora no pueden echarle del teatro por carecer de billete pues es empleado ocupa un lugar delante de la primera fila ve el espectáculo mejor que nadie y no paga por ello ni un cópec es feliz y está contento atienda sus obligaciones maravillosamente antes de cada función lee la obra unas cuantas veces a fin de no equivocarse y cuando suena el primer trimbrazo ya se encuentran en su puesto ojeando el cuaderno imposible hallar persona más cumplidora en todo el teatro sin embargo hay que despedirle en un teatro no pueden permitirse desórdenes y el varón escandaloso por naturaleza provoca a veces líos horribles cuando los actores interpretan su papel con mayor inspiración él aparta la vista del cuaderno e interrumpe su murmullo de apuntador a menudo deja de leer y grita muy bien magnífico osando incluso aplaudir cuando no aplaude el público una vez tuvo el valor de sisear lo cual estuvo a punto de costarle el puesto fíjense ustedes en él cuando sentado en su pestilente garita apunta en voz baja enrojece palidece acciona con las manos habla más fuerte de lo necesario jadea en ocasiones se le oye hasta en los pasillos donde los acomodadores junto a los guardarropas bostezan aburridos el varón llega al extremo de permitirse jurar desde su concha y dar consejos a los actores arriba a la mano derecha rugé a veces enojado está usted pronunciando palabras llenas de calor pero tiene la cara como un témpano de hielo este papel no se ha hecho para usted es usted un bocoso para encamar semejante personaje si hubiera visto como lo representaba Ernesto Rossi ¿a qué viene ese énfasis? ay Dios mío este hombre lo echa todo a perder con esos ademanes tan rebuscados y en lugar de apuntar lo que pone en el cuaderno dice a los actores cosas como esas u otras por el estilo es insensato mantener en su puesto a este chusco de haberle despedido a tiempo el público no hubiera sido testigo del escándalo ocurrido hace unos días consistió en lo siguiente estaba representándose Hamlet con el teatro abarrotado pues en nuestros días se oye a Shakespeare con el mismo agrado que hace cien años cuando ponen en escena alguna obra shakesperiana el varón llega a un paroxismo nervioso bebe mucho habla mucho y se frota sin cesar las sienes con los puños entre cien y cien se desarrolla un violento y fatigoso proceso su cerebro senil es agitado por una envidia rabiosa por la desesperación por el odio y por las ilusiones el papel de Hamlet debiera interpretarlo él aunque la figura del príncipe de Dinamarca no se avenga con la joroba ni con el alcohol que se olvidan de guardar bajo llave él debería interpretarlo y no a aquellos pigmeos que hoy hacen sus de lacayos mientras de alcahuetes y pasado mañana de Hamlet cuarenta años lleva él estudiando aquella figura sueño dorado de tantos actores sublimes que ha coronado de laurel no sólo a Shakespeare cuarenta años de estudio de angustia de ardientes ilusiones se acerca la muerte que llegará pronto y se le llevará para siempre del teatro ansía aunque sólo sea una vez en la vida pasar por el escenario con la guerrera del príncipe a la orilla del mar junto a las rocas donde la soledad del paraje pudiera de por sí despertar mirando el gran abismo y oyendo de la sola selbra mar si hasta los sueños deleitan cuál no sería el regocijo del calvo varón si el sueño suyo se trocase en realidad aquella noche eran tan intensas su rabia y su envidia que se hubiera tragado al mundo entero le habían confiado el papel de Hamlet a un chiquillo de voz atiplada que para colmo era pelirrojo donde se había visto un Hamlet azafranado el varón sentado dentro de su concha creía estar encima de una hoguera mientras Hamlet no salía a escena él mantenía una tranquilidad relativa pero apenas aparecía el tenorio rojizo nuestro buen hombre se retorcía inquieto en su asiento y hasta gimoteaba más que apuntar parecía gemir las manos le temblaban confundía las páginas colocaba las velas más cerca o más lejos clavaba la vista en el rostro de Hamlet dejaba de leer de buena gana hubiera arrancado uno a uno todos los pelos de aquella cabeza rojiza mejor estaría Hamlet calvo que pelirrojo ya que sacaban una caricatura la caricatura debía ser completa que diablo durante el segundo acto en vez de apuntar se dedicó a reírse descaradamente a jurar y asisear por fortuna los actores se sabían de memoria los papeles y no reparaban en su silencio bonito Hamlet refofuñaba el varón estupendo jajajaja estos señoritos debían saber estar en sus puestos lo suyo es hacer el corte a modistillas y no meterse a actores si Hamlet hubiera tenido una cara tan estúpida de fijo que Shakespeare no hubiera escrito su tragedia harto de murmurar comenzó a leccionar al azafranado artista con las manos y con el gesto hablando y dando puñetazos en el cuaderno exigía que el mozo siguiera sus consejos tenía necesidad de salvar a Shakespeare de la profanación y para ello estaba dispuesto a todo incluso a dar cien mil escándalos en su conversación el pelirrojo Hamlet era horrible hacía las mismas cursiladas que aquel mozo robusto y melenudo de quien el propio Hamlet dijo a un actor como este le azotaría y cuando comenzó a declamar el varón no pudo resistirlo jadeante dando golpes con la calva en el techo de la concha se colocó la mano izquierda en el pecho y se puso a accionar con la derecha su voz senil y cascada interrumpió al rojizo Hamlet y le obligó a volver la cara hacia el sitio del apuntador encendido de cólera la sangre sobre el cuerpo coagulada busca Pirro con sus ojos de fuego al viejo plíamo asomándose a medias desde su escondrijo el varón hizo una señal con la cabeza al primer actor y añadió no en tono declamatorio sino con voz despectiva y acento sofocado sigue el primer actor continuó pero no inmediatamente vaciló unos instantes y en el teatro reinó todo ese tiempo un silencio profundo fue el propio varón quien deshizo el silencio cuando al tratar de sentarse nuevamente chocó con la cabeza en el borde de la concha sonaron risas bien por el tamborilero gritaron varias voces desde el gallinero creían que no había sido el apuntador quien interrumpió a Hamlet sino el viejo tamborilero de la orquesta que dormitaba en su asiento el tamborilero de broma hizo una reverencia a los que le aplaudían y la hilaridad en la sala se generalizó al público le agradan estos incidentes teatrales y si en lugar de obras dramáticas le presentasen solo líos de esa clase pagaría el doble por su parte el primer actor continuó representando su papel y el silencio se restableció poco a poco pobre y extravagante varón al oír las carcajadas sintió tal vergüenza que se puso como la grana y se llevó las manos a la cabeza con ánimo de tirarse de los pelos olvidando tal vez que ya no le adornaba la exuberante cabellera que en tiempos remotos enamoró a tantas mujeres hermosas ahora no sólo se convertía en alas berreír de una ciudad entera y en el blanco de todas las revistas humorísticas sino que por añadidura le despedirían del teatro rojo de vergüenza se maldecía a sí mismo sin embargo todo él temblaba de júbilo acababa de declamar en la representación de hamlet ten cuidado que eso no se ha hecho para ti viejo cerrojo oxidado se dijo a sí mismo dedícate a tu tarea de apuntador si es que no quieres que te den en la cresta como al último de los lacayos sin embargo esto es verdaderamente irritante el mozalbete pelirrojo parece que no quiere representar el papel como es debido ¿acaso es así ese pasaje? y volviendo a clavar la vista en el actor el balón tomó tornó a murmurar un consejo tras otro llegando a exaltarse de tal manera que de nuevo se demandó y de nuevo hizo reír al público el infeliz era demasiado nervioso cuando Hamlet recitando el último monólogo del segundo acto hizo una pequeña pausa para mover la cabeza silenciosamente de la concha volvió a salir una voz llena de bilis de desprecio y de odio pero ¡ay! impotente ya y cascada por el tiempo asesino lastivo impostor insensible vendido monstruo vil tras una pausa de segundos el balón respiró profundamente y agregó aunque en voz baja ¡idiota! ¡idiota! ¡prueba mi valor! esta voz hubiera sido la del verdadero Hamlet no la del Hamlet pelirrojo si no existiera la vejez en la tierra son muchas las cosas que la vejez malogra y estropea en este mundo pobre varón aunque por otra parte no es el primero ni será el último ahora le despedirán del teatro convendrán ustedes que es necesario fin el espejo torcido un cuento de Anton Chekhov entré con mi esposa en el salón allí se sentía olor a moho y humedad y al alumbrar sus paredes que durante un siglo habían permanecido oscuras millares de ratas y ratones huyeron a sus escondrijos sopló el viento y se movieron los papeles amontonados en los rincones cerramos la puerta la luz de la vela iluminó aquellos papeles y pudimos ver que se trataba de viejos manuscritos y antiguos grabados de las paredes semohecidas por el transcurso del tiempo colgaban los retratos de mis antepasados quienes miraban entre severos y altaneros como diciéndome te merecerías una buena paliza pillastre nuestros pasos resonaban por toda la casa y el eco aquel mismo eco que contestara a mis antepasados repetía mi tos el viento gemía quejumbroso se diría que alguien dentro del tubo de la chimenea lloraba con sollozos de desesperación gruesas gotas de lluvia y peaban los empañados y oscuros cristales incidiendo con su rumor tristeza y angustia antepasados exclamé suspirando enfáticamente si yo fuera escritor al contemplar estos retratos me inspiraría una gran novela porque cada uno de estos ancianos fue un día joven y todos ellos y ellas tuvieron su historia de amor y qué historia mira por ejemplo a esta viejecita fue mi tatarabuela pues bien esta mujer tan fea casi horrible también tiene su historia y por cierto no exenta de interés ¿ves aquel espejo? aquel que está en el rincón señalé a mi mujer un espejo de grandes dimensiones con marco de bronce y negro situado en una esquina junto al retrato de mi tatarabuela este espejo tiene poder mágico causó la perdición de mi tatarabuela por él pagó una suma fabulosa y nunca quiso desprenderse de su compañía mientras vivió se pasaba el día y la noche contemplándose e incluso comía con él al acostarse se lo llevaba consigo a la cama y al morir rogó la enterrasen también con él no pudieron sin embargo cumplir su deseo porque el espejo no cabía en el ataúd ¿era coqueta? preguntó mi mujer es de suponer pero de todos modos tenía otros espejos ¿por qué se encaprichó precisamente de este espejo y no de otro cualquiera? ¿acaso no tenía otro más bonito? no, querida aquí se oculta algún terrible misterio no puede ser de otra manera dice la leyenda que el espejo estaba endemoniado y que mi tatarabuela tenía tratos con el demonio desde luego que todo eso son tonterías pero indiscutiblemente el espejo del marco de bronce negro tiene un poder misterioso le quité el polvo y mirándome en él me eché a reír un eco sordo contestó a mi carcajada el espejo estaba torcido y por eso mi cara parecía torcida en todas direcciones mi nariz se torció hacia la mejilla izquierda mi barbilla no menos torcida resultaba dividida en dos qué gusto tan raro el de mi tatarabuela exclamé mi mujer se acercó también al espejo con aire poco seguro se miró en él y entonces ocurrió la catástrofe se quedó lívida empezó a temblar de pies a cabeza mientras porrumpía en exclamaciones la palmatoria resbaló de su mano y la vera se apagó quemando en tinieblas y entonces oí como si algo pesado cayese al suelo era mi mujer desvanecida el viento huyaba aún mal lastimadamente las ratas corrían por la habitación y los ratones empezaron otra vez su infernal ajetreo entre los papeles los pelos se me erizaron y mi espanto llegó al paroxismo cuando el viento arrancó la persiana de una ventana que se derrumbó con estrépito al instante la luna se asomó por la ventana cogí a mi mujer en brazos y la saqué de la habitación de los antepasados hasta el día siguiente por la noche no volvió en sí el espejo que me den el espejo fue lo primero que dijo al despertar ¿dónde está el espejo? durante toda una semana estuvo sin comer ni dormir pidiendo a cada momento que le dieran el espejo y llorando arrancándose los pelos de la cabeza andaba por la habitación como una loca hasta que por fin el médico declaró que podía morir de agotamiento y que su estado era muy grave venciendo mis temores bajé a la habitación de los antepasados y le traje el espejo de mi tatarabuela apenas lo vio prorumpió en una risa de felicidad después lo cogió lo besó y quedó contemplándolo así han pasado diez años y ella continúa sin apartarse de su lado ni por un segundo ¿es posible que sea yo? murmura mientras su cara sonrosada por la emoción expresa felicidad y entusiasmo sí soy yo todos mienten tan solo este espejo dice la verdad mienten mi marido y mienten las amistades oh si antes me hubiera visto y hubiera sabido como soy en realidad no me habría casado con un hombre como él no es digno de mí tendría postrados a mis pies los hombres más hermosos los más nobles pero un día en que me hallaba detrás de mi mujer sorprendí casualmente el terrible secreto admirar el espejo allí vi la imagen de una mujer de belleza deslumbrante como nunca jamás vi otra en mi vida era un milagro de hermosura de gracia de armonía y de amor ¿cómo era esto posible? ¿qué habría sucedido? ¿por qué mi mujer que era fea y torpe aparecía tan guapa en el espejo? ¿por qué? porque el espejo torció los rasgos de mi mujer en todas direcciones y de esta descomposición de sus rasgos resultó por casualidad un rostro hermosísimo ahora estamos mi mujer y yo sentados junto al espejo y no apartamos de él la mirada ni por un instante mi nariz se tuerce hacia la mejilla izquierda mi barbilla está torcida y dividida pero la cara de mi mujer es encantadora una pasión loca e impetuosa se apodera de mí prorrumpo en una carcajada salvaje y mi mujer murmura en voz baja que hermosa soy fin ferias un cuento de Anton Chekhov es un billorrio pequeño apenas visible se llama ciudad pero se parece a una ciudad lo que una pulga a un elefante un cojo con buletas le daría la vuelta entera en diez minutos o un cuarto de hora si no en menos sus casuchas son míseras y vetustas la mejor de ellas se vendería por cinco altines en tres plazos sus vecinos pueden ser contados con los dedos el alcalde el inspector el cura el maestro el diácono el vigía de incendios el sacristán dos o tres buenos burgueses dos gendarmes y pare usted de contar abunda el bello sexo pero las estadísticas en la mayoría de los casos no lo toman en consideración pues los estadísticos saben que ni la gallina es ave ni la yegua caballería ni la mujer de un oficial señora hay muchísimos forasteros lo que noshodia haciermaus you asentados veraneantes tenientes de una batería provisionalmente acantonada allí el greñudo diácono de la aldea vecina con su sota nalida su bote hipopótamo etcétera El tiempo ni fu ni fa De cuando en cuando una lluvia se produce consternación Entre los que venden y los que compran El aire magnífico Nada recuerda los olores de Moscú Huele a bosque, a mugets, a brea y hasta un poco a establo De todos los rincones, garitas y rendijas Llega el alito de comercio A cada paso un puesto Dos filas de tenderetes se extienden por la calle principal De un extremo a otro Formando un verdadero amontonamiento a la plazoleta donde desemboca la calle Junto a la verja de la iglesia venden pipas unas mujerucas En la plaza no cabe ya ni un alfiler Da miedo ver tanto carro, tanto caballo, tanta vaca, tanto becerro y tanto cochinillo Los mucsics son pocos Pero las aldeanas Las aldeanas Todo lo llenan ellas ataviadas sin excepción Con vestidos rojos y blujas negras plisadas Son tantas y se apretujan tanto Segunda torre de papel Todas las ventanas están abiertas Dentro de las casas se ven samovares Teteras con el pitorro quebrado Caras de narices rojas Bajo las ventanas las conocidas de los vecinos Que acaban de hacer sus compras se quejan del tiempo El liácono de su tanalila Con brindas de paja en el cabello estrecha a todas las manos Y abre el altavoz de su boca Mil respetos Tengo el honor de felicitarles con motivo de la festividad A... El género masculino se agrupa en torno a los caballos y las vacas Se hacen transacciones de decenas y hasta de cientos de rublos Por lo que respecta al ganado caballar Llevan la voz cantante los gitanos Juran por Dios Y se desean las peores calamidades y su mercancía no es la mejor Cualquier caballería vendida se entrega al comprador Cogiendo el cabestro con el faldón de la casaca De donde parece deducirse Que quien no lleve faldones está incapacitado para vender y comprar Casi todas las bestias que se venden son de labor Es decir, plebeyas En cuanto al género femenino Este se concentra junto a los trapos de colorines y a los puestos de bollos El tiempo, implacable, ha impreso su sello en los bollos en cuestión Que aparecen revestidos de una especie de verdín dulce Si compra usted uno, procure mantenerlo lo más lejos posible de la boca A menos que quiera cometer un suicidio Lo mismo puede decirse de las peras secas y de los caramelos Las infelices rosquillas están cubiertas con una estera Pero también están cubiertas de polvo Sin embargo, a las mujeres no le importa La panza no es un espejo Nunca llegarían las moscas a asediar un panal de miel con el tesón Que los chiquillos ponen en rodear la tienda de los juguetes No tienen ni un ochavo Lo único que hacen es devorar con los ojos los caballitos Los soldados de plomo y los revólveres Los ven, pero no los catan Algún osado llega a coger una trompetilla Le da vueltas en las manos, la toca, la vuelve a colocar en su sitio y Muy satisfecho se limpia la nariz No hay puesto de juguetes que no esté rodeado por veinte o treinta chicuelos Que permanecen allí dos o tres horas seguidas Con una paciencia verdaderamente infernal Comprele usted a Fediuska o a Piotr o a Batiuska Una pistola o un león Con cabeza de vaca y rayas negras en el lomo Y llenará su corazón de una alegría inmensa Por entre los chiquillos asuman las cabezas, las niñas Se interesan también por los caballos Pero ante todo por las muñecas Con falditas de casa Son igualmente acosados por la chiquillería Los heladeros que venden unos sorbetes de azúcar abominables Quien tiene un copec toma su helado de una copa verde Lo toma lentamente paladeándolo, saboreándolo Temeroso de que se le escape un instante de placer Chasqueando la lengua Relamiéndose y chupándose los dedos Mientras este se toma el sorbete Los veinte o veinticinco que no poseen un copec Le contemplan en posición de firmes Mirando con envidia la boca del dichoso Y el dichoso se ufana Piotr, dame una cucharadita Suplica una chicuela Sin quitar la vista de la mano derecha del afortunado Apártate La repele este Y aprieta con más fuerza la copa verde Piotr Casi soy yo sansagal Que lleva puesta la enorme gorra de su padre Con visera de celuloide Dame un poco ¿Qué dices? Que me des un poco de helado ¿Me lo das? Nada más que una cucharadita Yo te daré cinco mariposas Vete Replica el dichoso Y después de apurarlo todo Se relame largamente los labios Y guarda mucho tiempo en la memoria El dulce recuerdo del helado de azúcar ¡Ay! Quien tuviera dinero ¿Dónde os habéis metido las monedas de tres y de cinco copecs? No hay martirio mayor ni más desesperante Que el de vagar por la feria Con la gorra del pladre Ver y oír Oler y tocar Pero no gustar nada Por no llevar encima ni un simple céntimo ¿Cuán feliz es, en cambio, Fidiusca o egorca? Que puede tomarse un helado de un copec Tirar estruendosamente con pistola Y comprar un caballito de cinco copecs Hasta unos placeres tan sencillos son inaccesibles Los chanceros, los borrachos y los ociosos Se sienten atraídos por los teatros ambulantes Hay dos Levantados en mitad de la plaza Están juntos y tienen un aspecto gris Se componen de tablas rugosas, carcomidas, húmedas Y viscosas recubiertas o adornadas de harapos En los techos Remiendo sobre remiendo Y costura sobre costura Una pobreza sobrecogedora Encima de unos travesaños y de unas tablas Que simulan una terraza exterior Dos o tres payasos divierten al público Reunido abajo Es un público de peor gusto posible No ser ríe porque los payasos le hagan gracia Sino porque al ver a un payaso lo natural es reírse Los payasos guiñan Contraen la cara y hacen otras mil tonterías Pero ¡ay! Los predecesores de todas estas escenas Pusquianas y no Pusquinianas Hace ya tiempo que caducaron y que prestaron su servicio Antes eran sus cerebros los portadores de la sátira más cáustica Y de las verdades transoceánicas Ahora sus chistes producen perplejidad Y la pobreza de su talento corre parejas Con la del teatro en que actúan Oírlos da náuseas No son artistas ambulantes Sino lobos bípedos hambrientos Es el hambre Y nada más que el hambre La que les ha hecho recurrir a las musas Tienen un hambre atroz Famélicos y harapientos Estragados con caras flacas y enfermizas Se contorsionan en la terraza Y tratan de poner gesto de idiotas Para engatusar a los incautos Y ganar diez copes más Pero el gesto que ponen no es de idiotes Sino de ramplonería Una mezcolanza De abulia con una mueca afectada Ordinaria e inexpresiva Guiños, bofetadas, puñetazos en las espaldas Diálogos desenfadados con el público Frases grandilocuentes Y nada más No les escuchan Los artistas a la fuerza No hablan por inspiración Ni con arreglo a un programa mediado Sus palabras carecen de sentido Se pronuncian haciendo morisquetas Y acaso por esto Se les premia con risas Estad de derecho Yo no soy María Petrovna Sino Iván Fedoseyev Este es un ejemplo de su gracia Los payasos y los niños Dicen a veces la verdad Reza el adagio Pero por supuesto También se requiere vocación Para ser payaso A fin de no soltar siempre sandeces Y decir la verdad alguna vez El respetable público Les mira embobado y se ríe Cosa, por otra parte, perdonable Ya que no ha visto nada mejor Y tiene ganas de divertirse A los horribles bollos Y al ocio les viene bien Una ración de risa Y el menor impulso Basta para provocarla Como dijimos antes Los teatros son dos Cada uno de ellos Da una brillante función De quince en quince minutos Por la noche Funciones especiales Describiré una de ellas La más importante Tuvo lugar la víspera De la partida de la compañía O sea, el primer domingo Después de terminada la feria El día antes del espectáculo Los Clomons Colocaron por la ciudad Y repartieron anuncios Escritos a mano Uno de los cuales Me fue entregado a mí He aquí lo que decía En la ciudad En la ciudad Con permiso de la autoridad En la plaza Se celebrará un gran espectáculo Gimnástico y acrobático A cargo de la tropa de artistas Bajo la dirección Dengbe Que se compone De números gimnásticos Y acrobáticos Coplas Escenas Y pantominas Y pantominas En dos partes Uno Diversos trucos Asombrosos Y divertidos De magia blanca O pregidigistación Cerca de veinte Serán ejecutados Con el clon Uroberto Dos Saltos mortales En el aire Que los dará El clon Doberto Y dos niños De cortada Adrián Ivanzón Tres El inglés Sin huesos O caucho Man Que tiene todos los miembros Como si fueran de coma Cuplet cómico De Iván Soteroj Que ejecutará Un niño De cortada Y el resto Por el estilo A las nueve De la noche Precio De los asientos Un asiento Cincuenta Cópex Dos asientos Cuarenta Cópex Tres asientos Treinta Cópex Cuatrocientos Vente Cópex Gallinero Diez Cópex He quitado Algunas cosas Pero no he añadido Nada de mi parte A la función De marras Asistió La aristocracia Local En pleno El inspector De policía Y su familia El juez De paz Y la suya El médico El maestro Diecisiete personas De las fuerzas Vivas en total Los intelectuales Regatearon Y consiguieron Pagar tan solo Veinticinco Cópex Por los asientos De la primera fila Expendía las localidades El propio dueño Un personaje Bastante típico Pagamos Entramos Y ocupamos Los primeros puestos El público Alborotaba Estaba el local De bote en bote El interior El interior Del teatrillo Ofrecía un aspecto De lo más mísero Por todo telón Un pedazo De percal De unos dos metros Cuadrados Que hacía también Las veces De bastidores Las arañas Del alumbrado Eran cuatro velas Los artistas Compracientes En extremo Cumplían Además de sus papeles Los acomodadores Y guardas Eran como suele decirse Maestros De todos los oficios Pero lo mejor De todo Era la orquesta Que ocupaba Un banco A la derecha Del escenario La componían Cuatro músicos El uno Manejaba El arco Del violín Como un serrucho El segundo Tocaba El acordeón El tercero El violoncelo Con tres cuerdas De contrabajo Y el cuarto La pandereta Lo que más tocaban Era Estrelotska Entonces Muy en boga Y la ejecutaba Maquinalmente Cometiendo Pifias horrorosas El de la pandereta Era sencillamente Admirable Golpeaba El instrumento Con la mano Con el codo Con la rodilla Y no sé Cómo no llegaba A darle Hasta con el talón Parecía cumplir Su cometido Con deleite Con sentimiento Oyéndose Y alabándose A sí mismo Su mano Su mano Se deslizaba Por la pandereta Con una destreza Rayana En lo sobrenatural Produciendo En ella Con los dedos Tales acordes Que no sería capaz De lograrlos Ni un violinista En su instrumento Se creerá Se creerá Que movía La mano En torno A un eje De longitudinal Y transverso Antes de comenzar La función Entra en la sala Moustique De largo Kaftán Se presigna Y toma El asiento En la primera fila Enseguida Acude un clown Haga el favor De marcharse A general Le dice Estas son Las primeras Butacas Largo de aquí Porque se han sentado Como si fuera Un oso Márchese Este no es su sitio El palurdo No se aviene A razones Bajándose La visera Hasta los ojos Se niega En redondo Abandonar El sitio En el que está Sentado Comienzan Los juegos De mano El clown Pide al público Un sombrero Y nadie se lo da Bueno Pues no habrá Juegos de mano Advierte el artista Pero prosigue Caballeros ¿Tiene alguno De ustedes Una moneda De cinco copics? El palurdo De antes Ofrece una El clown Realiza un juego De manos Y Haciendo demanda De devolver La moneda A su dueño La oculta En la manga Cuando el Moustique Va a recogerla Oye Oye Dámela Dejade de trucos Hermano Y dame mi dinero ¿Hay alguien Que desea Feitarse Caballeros? Pregunta el clown De entre el público Salen dos chiquillos Les envuelven En una manta sucia Y les abandunan Las caras Al primero Con hollín Los embandunan A los dos Al segundo Con engrudo Es una falta De respeto Al público Protestan algunos ¿Qué público Es este? Se justifica La dueña Son unos Harapientos Terminados Los malabarismos Comienzan Los ejercicios Acrobáticos Con saltos Mortales Nunca vistos Y la actuación De la señorita Hércules Que levanta Con las trenzas Una enormidad De kilos Mediado el espectáculo Se viene abajo Una pared de teatro Y al finalizar Es Todo el timblado El que se derrumba En fin Una impresión Nada lisonjera Los compradores Y los vendedores Perderían bien poco Si no hubiera En la feria Teatro alguno El artista ambulante Dejaría de ser artista Y de Charlatanear Junto a los teatros Hay varios columpios Por cinco cópex Le suben a uno Por encima De las casas Cinco o seis veces Y le bajan Otras tantas A las señoritas Le dan mareos Pero las criadas Se sienten En el séptimo cielo Fin El encuentro De la primavera Un razonamiento Los boreas Cambiaron el céfiro Sopla una brisa Que no viene del oeste Ni del sur Estoy desde hace poco En Moscú Y aún no conozco bien Este lugar del mundo Sopla levemente Que apenas levanta Las faldas No hace frío De tal manera No hace frío Que uno puede atreverse A pasear Con sombrero Abrigo y bastón Incluso no hiela De noche La nieve se derritió Volviéndose agua turbia Que fluye rumorosamente Desde las colinas Y los cerros Hasta los sucios canales Únicamente no se derritió En las calles estrechas Y en las callejuelas Donde sosegadamente Yace amontonada Bajo una capa de tierra Y así permanecerá Hasta mayo En los campos En los bosques Y en los bulevares Tímidamente Brota la hierba verde Los árboles Aún están completamente desnudos Pero parece Como si estuvieran animados El cielo es bonito Puro Luminoso Solo raras veces Pasan nubes Que dejan caer A la tierra Pequeñas gotas El sol brilla Tan espléndido Tan cálido Y tan tierno Que parece haber bebido Y comido Hasta saciarse Como si hubiera visto A un viejo amigo Huele a hierba Joven Estiércol Humo Moho A todo tipo de basura Al estepa Y a algo muy particular Allá donde mires En la naturaleza Todos son preparativos Labores Guisos sin fin En esencia Llega la primavera El público Que ya se hartó Terriblemente De gastar dinero En leña De andar Con pasadas pieles Y gruesos chanclos De respirar Aire helado Húmedo Y viciado Impetuosa Alegremente Extiende los brazos Para saludar La llegada De la primavera La primavera Es una invitada Deseada Pero ¿Acaso es buena? ¿Cómo les diría? Para mí No se trata De que sea demasiado buena Y no se puede decir Que sea demasiado mala Sea como fuere Se la espera Con impaciencia Los poetas Viejos y jóvenes Mejores y peores Dejan por un tiempo En paz A cajeros Banqueros Ferroviarios Y maridos Cornudos Dejan correr La pluma Para componer Madrigales Ditirambos Odas laudatorias Y demás Obras poéticas Cantando en ellas Todos los encantos De la primavera Cantan habitualmente Con poca fortuna No hablo De los presentes La luna El aire La bruma La lejanía Los deseos Ella Está en ellos En primer plano Los prosistas También Propenden A la armonía Poética Todos los folletines Alabanzas Y vituperios Comienzan Y terminan Con la descripción De sus propios Sentimientos A propósito De la inminente Primavera Las señoritas Y los caballeros Sufren mortalmente Su corazón Late a 190 Pulsaciones Por minuto La temperatura Es ardiente Los corazones Están llenos De dulces Presentimientos La primavera Lleva consigo El amor Y el amor Lleva consigo Tanta felicidad Tanto sufrimiento En nuestro dibujo La primavera Mantiene a los enamorados En la cuerda floja Y hace bien También en el amor Hace falta disciplina ¿Qué sucedería Si ella dejara Caer el amor? Le diera Canalla Libertad Yo soy un hombre Más bien serio Pero también A mí En virtud De los aires Primaverales Acuden a mi cabeza Toda clase De diabluras Escribo Y ante mis ojos Hay paseos Umbríos Fuentes Pájaros Ellas Y todo lo demás La suegra Empieza a mirarme De manera Sospechosa Y la mujer Y la mujer Se deja ver Junto a la ventana Los médicos Son gente Muy seria Pero tampoco Ellos duermen Tranquilos Tienen pesadillas Y les invaden Los sueños Más seductores Las mejillas De los doctores Los practicantes Y los boticarios Arden son Rosadas Y febriles Y no Sin motivo Sobre las ciudades Se extienden Auseabundas nieblas Y esas nieblas Están compuestas De microorganismos Que producen Enfermedades Duele el pecho La garganta Los dientes Se despiertan Viejos reumatismos Gotas Neuralgias Los tísicos Tosen sin parar En las farmacias Hay terribles Tumultos El pobre Boticario Nunca puede Comer ni tomarte El clorato Potásico Los polvos De Doverov Y los jungüentos Para el pecho El yodo Y estúpidos Productos Para los dientes Se venden A montones Escribo Y escucho Como en la farmacia Vecina Resuenan las monedas De cinco cópex Mi suegra Tiene frémones En los dos carrillos Un Monstruo Monstruoso Los pequeños Comerciantes Las cajas De ahorro Los caníbales Prácticos Los judíos Los judíos Y los campesinos Bailan La cachucha De la alegría También para ellos La primavera Es una bendición Miles de abrigos De pieles Van a las casas De empeños Para dar de comer A los hambrientos Toda la ropa De invierno Que aún Tiene valor Se lleva Para bendición De los judíos Si no llevas El abrigo De piel A la casa De empeños Te quedas Sin ropa De verano Y te pavonearás En la casa De campo Con pieles De castor Y mapache Por mi abrigo De piel Que vale Como mínimo Cien rublos Me dieron Treinta y dos En la casa De empeños En las ciudades De Berdichev Sitomir Rostos Potalba El fango Llega hasta Las rodillas Es un fango Parto Viscoso Fétido Los transeúntes Se sientan En casa Y no asoman La nariz A la calle Por si se hunde En el diablo Sabe que Te dejas En el fango No solo Los chanclos Sino incluso Las botas Y los calcetines Sal a la calle En caso de necesidad O descalzo O en zancos Pero lo mejor Es que no salgas En absoluto En Moscú A decir verdad No se deja Uno las botas En el fango Pero es más seguro Llevar chanclos Uno puede despedirse De los chanclos Para siempre En muy pocos lugares A saber En la esquina De las calles Zunetsky Y Petrovska En Truba Y en casi todas Las plazas De una aldea A otra No puedes ir Todos se disponen A pasear Y regocijarse Excepto Los adolescentes Y los jóvenes No se ve A la juventud Por los exámenes De primavera Todo el mes de mayo Pasa obteniendo Sobresalientes Y suspensos Para los suspensos La primavera No es Un huésped deseado Acuérden un poco Dentro de cinco O seis días Como mucho Dentro de una semana Los gatos Maullarán Más fuerte Bajo las ventanas La hierba Rala Se hará Espesa En las aldeas Los brotes Se harán Bellosos La hierba Crecerá por todas partes El sol calentará Y la primavera Será Primavera de verdad De Moscú Saldrán convoyes Con muebles Flores Colchones Y doncellas Bulularán Hortelanos Y jardineros Los cazadores Comenzarán A cargar Sus escopetas Aguarden Una semana Tengan paciencia Y mientras tanto Pongan resistentes Vendas En su pecho Para que no salgan De él Sus desenfrenos Las impacientes Demoras Del corazón Por cierto ¿Cómo desean Representar En el papel La figura De la primavera? ¿De qué manera? En tiempos antiguos La dibujaban En forma De una bella Doncella Tendida En un campo De flores Las flores Son sinónimo De alegría Ahora son Otros tiempos Hay otros gustos Y otra primavera También se dibujan Como una joven dama No está tendida En las flores Puesto que no Hay flores Y tiene las manos Metidas en los manguitos Haría falta Representarla Demacrada Delgada Esquelética Tísica Pero que sea Le haremos Esa concisión Solo porque Es una dama Fin Esto Y aquello Poesía y prosa Por Anton Chekhov Un hermoso Mediodía Helado El sol juega En cada copo De nieve No hay nubes Ni viento En un banco Del bulevar Está sentada Una pareja Yo La amo Susurra Él En las mejillas De ella Juegan cupidos Rosados Yo la amo Continúa Él Al verla Por primera vez Entendí Para qué vivo Y conocí El fin De mi vida La vida Con usted O la inexistencia Absoluta Querida Mía María Ivanovna Sí Sí O no María María Ivanovna La amo Responda O moriré Pues Sí O no Ella levanta Hacia él Sus ojos Grandes Le quiere Decir Sí Abre Su boca Ah Grita Ella Por los cuellos Blancos Como la nieve De él Paseándose La una A la otra Corren Dos grandes Chinches Horror Querida Mamienca Escribía Cierto Pintor A su Mamienca Voy A verla El jueves Por la mañana Voy A tener La dicha De apretarla Contra mi pecho Lleno de amor Para alargar La dulzura Del encuentro Llevo Conmigo A quien Adivine No No adivinará Mamienca No adivinará Yo llevo Conmigo Al milagro De la belleza A la perla Del arte humano Llevo Veo su sonrisa Al apolo De Beldeberé Querido Coliesca Respondió Mamienca Me alegro Mucho De que vengas Que Dios Te bendiga Ven Solo Y al señor De Belderé No lo traigas Contigo Para nosotros Mismos No hay Que comer El aire Está lleno De fragancias Que disponen A la ternura Huele a lila A rocío Canta el ruiseñor Brilla el sol Y demás En el jardín Gumbano En un banquito Bajo Una ancha Acacia Está sentado Un estudiante De gimnasio De octavo grado Con un uniforme Nuevecito Los lentes En la nariz Y los bigotitos A su lado Una Bonita El estudiante La tiene de la mano Tiembla Palidece Se sonroja Y susurra Palabras de amor Oh Yo la amo Oh Si usted supiera Cómo la amo Y yo lo amo Susurra ella El estudiante La toma Por el talle Oh Vida Qué buena Eres Me ahogo Me asficio De felicidad Tenía razón Platón Al decir Que Sólo Un beso Olía Un beso Y nada más En el mundo Ella Con languidez Baja los ojos Oh Y ella Ansía un beso Los labios de él Se acercan A los labios rosados De ella El ruiseñor Canta aún más fuerte Vaya a clase Se oye Un tenor trémulo Sobre la cabeza Del estudiante El estudiante Levanta la cabeza Y por esta Se desliza El quepis Ante él Está el inspector Vaya a clase Gulp Ahora es el recreo Grande Alexander Fioterovich Vaya a usted Ahora tiene lección De latín Se quedará Hoy por dos horas El estudiante Se levanta Se pone el quepis Y va Va y siente En su espalda Los ojos grandes De ella Tras él Va Apastirotre El inspector En la escena Dan Amlet Ofelia Grita Amlet Oh Ninfa Recuerda Mis pecados Se le desprendió El bigote derecho Susurra Ofelia Recuerda Mis pecados Ah Se le desprendió El bigote derecho Maldición En tus santas Plegarias Napoleón Invita a la marquesa De sal Y a un baile En palacio Yo vendré Con mi esposo Su alteza Dice Madame Chali Venga sola Dice Napoleón A mí me gusta La buena carne Sin mostaza Fin